hola buenas tardes y saludos cordiales desde tijuana aquí estamos una vez más como cada jueves en vivo y en directo para el beneficio de todos ustedes vamos a compartir unas técnicas que tal vez les pueda servir en su salón con sus clientas o clientes y hoy queremos demostrar un corte muy interesante como pueden ver ya como que alejado o aislado un poco de áreas para enfocarme en una primero que es la de abajo este corte va a tener un efecto de ball pero como el título dice más desconstruido va a tener es un corte muy técnico que requiere de mucha paciencia se va a conectar ciertas áreas otras no pero al final todo va a caer en armonía y va a ver que haber mucho movimiento y pues se presta para para varias versiones y se puede adaptar fácilmente voy a comenzar nos nos está dando mucha alegría poder hacer eso como cada jueves y este y vemos poco a poco cómo va creciendo la la audiencia miembros nuevos bienvenidos a todos y hoy también queremos hacer algo muy especial que hacía falta no que por petición del público sentimos que es buena idea tal vez intentar esto que este corte se va a realizar hoy en directo y vamos a tomar un descanso como de unos 20 minutos y para los que quieran seguir va a seguir una aplicación de un tinte que le complemente muy bien al corte que voy a realizar y ese es esa aplicación de tinte se va a hacer realizar por jerry que a continuación de esto es el siguiente paso no voy a comenzar por el lado izquierdo y por abajo esta área va a ser un poco graduada y un poco asimétrica como pueden ver las secciones están un poco como escaloneadas en diagonal como rebanadas pero al final no se va a ver mucho la simetría sino le va a dar un poco de movimiento porque esa sección de arriba va a caer por encima y si se va a emparejar pero le va a dar un poco más de movimiento para que no sea tan sólido déjame ver si se engancha aquí sí yo voy a empezar por el lado izquierdo y me voy a mantener en este lado y voy a arrastrar secciones una por una hacia mí y eso va a crear que la sobre dirección le dé más longitud al lado derecho a veces un poco incómoda esta área por eso voy a comenzar aquí para ya no tener que preocuparme de aquí secciones en vertical dedos planos y corto mi primera sección más o menos va a caer a la altura del hombro poquito más arriba tal vez y secciones pivotantes o radiales como le gustaría decir déjenos saber cómo es que ustedes le dicen a estas secciones de rebanada ahora es que comienza la grabación ahora que empiezo a sobre dirigir la sección número 2 hacia la primera la elevación es la que cambia ahora mis dedos cambiaron están más paralelos a la sección número 2 la primera sección estaba en planos ahora están un poco más como que en diagonal y eso también va a crear que el ángulo empuje el cabello hacia los laterales o hacia el lado derecho vamos a tomar otra sección original este sea más o menos del mismo punto de partida y como pueden ver estoy ahora mis dedos paralelos a la sección número 3 estoy dirigiendo o tirando la sección o los cabellos al punto original por favor déjenos saber de dónde nos miran qué piensan este cómo cómo les ha servido ver ver esas transmisiones que hemos hecho en directo para nosotros es un gustazo aquí desde Tijuana Baja California México por si no saben somos educadores norteamericanos trabajamos para empresas norteamericanas en escuelas y queríamos ofrecerles a ustedes a todos en un idioma muy bonito que es el español o el castellano como se le dice también un poco de lo que nosotros hacemos en Estados Unidos y comenzamos con este tiempo de la pandemia hacer esos en vivos porque también como que queríamos cortar no queríamos hacer lo que hacemos día a día y no se podía no se podía hacer presencial pero gracias a la tecnología y a las plataformas que tenemos a nuestro alcance lo podemos hacer por este medio y vaya que nos ha funcionado porque en el sentido de que hemos conocido a bastantes personas como ustedes virtualmente y esperemos algún día conocerlas de verdad ahora todo esto me lo voy a traer ya de una vez como pueden ver estoy sobre direccionando hacia el lado izquierdo eso va a hacer que el lado derecho quede un poco más largo y ahorita van a ver cómo es que funciona esto aquí está mi guía si estoy sobre dirigiendo un movimiento de arrastre o estoy tirando hacia la izquierda depende depende de dónde nos miras en qué país es como se le dice y aquí se puede ver la primera sección y la última está de más o sea obviamente más larga y al caer cae en un ángulo ¿no? y ahora esto es la primera sección ahora voy a comenzar la segunda que va a caer por encima va a haber una conexión en el centro esta área de la izquierda va a caer por encima y se va a emparejar y al final no va a haber tanta simetría visual pero le va a dar un movimiento muy interesante bueno comenzando alguna pregunta algún comentario pues tenemos gente de Colombia de Chile Arturo que siempre nos sintoniza saludos la tierra del café ¿no? andale este pues ya habría gente este conectada muy bien muy bien primera sección la estoy tomando por el centro bueno primera sección de la segunda área esta del segundo bloque igual voy a cortar dentro de la parte interior de mi mano ¿no? voy a utilizar esta sección de abajo como mi mecha guilla dedos súper planos ahí se puede ver Adrián si se alcanza a ver aquí si bueno voy a nomás detener esto planamente y voy a continuar hasta arriba igual para los que apenas están este sintonizando este es un bold tipo bold encapado pero le estamos llamando desconstruido desconstruido ¿no? en el sentido de que va a tener mucho movimiento y no va a ser tanta la línea así súper sólida pero va a tener ese efecto de melena ¿no? igual Adrián va a ser secciones pivotantes o rebanadas o radiales como les gusta decir esta parte derecha si se conecta con la de abajo la parte de izquierda no entonces inicias tu conexión al centro el lado derecho queda conectado mientras que el lado izquierdo queda totalmente desconectado como que le va a colgar un poco ahí por encima ¿no? a la parte de abajo igual no no es un corte que yo he inventado eso es algo que yo lo he aprendido hace varios años atrás y funciona muy bien y creo que es muy de momento ¿no? como que se presta a como las personas ahorita están utilizando sus cortes a la longitud más o menos que cae es un corte muy adaptable ¿eh? igual estoy trayendo esas secciones hacia el centro y estoy sobre direccionando y eso también va a causar que estas áreas del lateral queden un poco más largas por las sobre direcciones del centro estás trabajando con una guía estacionaria así es estoy también tratando de posicionar mis dedos de una manera que sea paralela a la sección o la mecha como le gustan decir y así tener un poco más de tensión limpia y fija ¿no? bien aplicada ahí pueden ver mi guía perfectamente bien nos preguntan que si el corte va a ser asimétrico técnicamente sí porque la parte de abajo no está balanceada así que sí pero en general cuando uno lo mira al final no tiene esa apariencia es más este es más asimétrico pero escondido pero para darle un poco de movimiento en esta área de aquí igual no tiene que ser esas secciones igual así como lo estoy haciendo yo lo pueden hacer balanceado simétrico y este queda un poco más como que estructurado ¿no? la intención es tener un poco más de ¿cómo le dijimos? de construido desconstruido ahí vamos esta parte de arriba Adrián queda totalmente desconectada esa ni se va a cortar hasta el final en seco ahí está ahí pueden ver más o menos ahora voy a girar para hacer el lado opuesto oye es que calor aquí sigue como de verano parece mexicali voy a bajar un poquito aquí por si no se han dado cuenta yo soy zurdo y este esa es una una sugerencia un tip que si no saben de qué manera posicionar sus manos o por qué a veces los dedos hacia arriba a veces los dedos hacia abajo una regla muy básica que nosotros tratamos de enseñar es cuando está uno trabajando por encima del interior de la mano de las palmas el dedo este pulgar ¿no? el dedo gordo es el que dirige si tú estás cortado del centro hasta el lado izquierdo el dedo debe de apuntar en esa dirección y eso automáticamente apunta los dedos hacia arriba ¿no? y si yo soy zurdo que si lo soy igual el dedo gordo hacia allá y mis dedos apuntan hacia abajo pero el dedo está así del lado opuesto el dedo para acá y eso ayuda con la sobre dirección en la manera que uno peina su nueva sección a la anterior y eso crea un poco más de consistencia porque a veces hacemos todo un área y peinamos en la misma dirección y ese pequeño movimiento de peinar es pequeña sobre dirección y a veces hace que un lado quede más largo que el otro porque estamos peinando todos de un solo lado en cambio aquí en el centro peinamos unos hacia el centro y otros hacia el centro de esta manera ¿no? y al final queda un poquito más balanceado permiso vamos a hidratar esto espero que no nos estemos aburriendo esta es información básica yo sé que la mayoría de ustedes son increíblemente talentosos ya se saben todas de todas pero hay unas personas que están empezando y necesitan a veces escuchar estas sugerencias que les puede servir mucho después igual secciones radiales pivotantes busco mi mecha guilla ahí está tensión fija dedos paralelos vámonos arrancamos igual esta parte de abajo no va a alcanzar porque es la más la más corta de todas voy a traerme todo hacia el centro ¿no? y eso va a hacer que quede un poco más largo hacia los laterales gracias por el tip sobre la posición de las manos así es muchas veces este nosotros los educadores este Adrián yo Jenny y cualquier persona que ofrece un poco de información a veces nos enfocamos mucho en el corte ¿no? las tendencias que existen pero realmente son cosas pequeñas como esa que acabo de compartir con ustedes que a veces hace una diferencia enorme ¿no? y jamás alguien le había explicado el porqué pero son mecanismos o hábitos que tenemos y eso va a hacer que nuestros cortes a veces resulten un poco más limpios más pulidos así que cualquier información que les podamos brindar que les sirva para nosotros es este ya una ganancia ¿no? vamos y igual ya me traigo todo esto hacia el centro busco mi mecha guía ahí la tenemos igual la semana pasada para los que no estuvieron presentes o los que se acuerdan a las personas les interesaba mucho el movimiento de tijera de Adrián ¿no? como como es que giraba la tijera y después la acomodaban al cortar que eso realmente no no te va a cambiar el corte pero tal vez es más cómodo ¿no? trabajar de esa manera igual esa información que uno no se pone a pensar como voy a demostrarles esto si les va a cambiar la vida pero a lo mejor es algo que se les hace muy interesante nos preguntaba este Mónica que si las secciones que estabas tomando ahorita son rectas hacia abajo o si a un polímero en diagonal son la primera si es plana las las segundas ya se empiezan a abrir un poco un poco más y eso lo que hace es que empuje más peso y se crean más más longitud hacia los laterales muy bien y Estela Gómez nos pregunta que si para qué tipo de cabello podemos recomendar este tipo de corte ah este cabellos lacios ondulados perfectos eh hasta se puede secar en natural no se tiene que hacer mucho lo que sí trataría de evitar es texturas muy crespas así de que demasiado apretado el rizo bueno ya bajo mi última sección espero que les funcione gracias a ver y comenzamos ya con la última parte de arriba igual voy a bajar un poco aquí enderezo la cabeza igual esto va a ser totalmente simétrico o esa es la intención ah Maru Rubio pregunta que si damos este cursos en línea este Maru si gustas por favor mándanos un mensaje en privado o un correo este te lo pongo ahí pero sí claro que sí te damos más información contáctanos ya sea por el messenger o si no en breve pondremos nuestro correo electrónico amigos si ustedes están interesados en este en algún curso taller ya sea presencial aquí en el estudio en Tijuana o en línea o igual si nosotros podemos viajar hasta donde se encuentre así es si gustan este pues damos este cursos ya sean individuales o para grupos equipos de trabajo en línea presenciales son cursos totalmente personalizados y diseñados para la gente que nos que nos contrata entonces si están interesados por favor mándenos un mensaje y con mucho gusto responderemos sus dudas y les daremos un presupuesto del taller que desean tomar así es y nos da este también mucha alegría de poder ya ofrecer cursos presenciales aquí mismo en nuestro estudio que por fin ya lo podemos estrenar nosotros tenemos poquito menos de un año el próximo mes noviembre cumplimos un año desde que firmamos aquí el contrato y comenzamos con este proyecto con mucha ilusión y ya se está acercando el aniversario y poco a poco hemos estado haciéndole arreglos y ya por fin está listo para recibirlos a todos ustedes cuando sea el momento adecuado este Jimena nos dice que sería genial que pudiéramos visitar Chile para dar una clase nos encantaría este desde que empezamos con el proyecto y con estas transmisiones nos dimos cuenta de que mucha gente en Chile nos ha seguido le da seguimiento a nuestro trabajo nuestros videos en YouTube aquí en Facebook también igual también si se juntan amigos podemos armar algo y nos encantaría yo Chile no lo conozco pero me gustaría me encantaría conocer igual Colombia porque hay mucho apoyo de los colombianos pero desde el principio Chile creo que fue el que más sobresalía de todos los lugares pues deberíamos de ponernos de acuerdo este también este con con la agrupación Bui Bui este pudiéramos llegar a algún acuerdo y nos encantaría conocer y poder este llevarles este nuestro trabajo y compartir nuestro conocimiento con ustedes ya en persona y poder estrechar sus manos bueno voy a comenzar ahora el próximo lado el siguiente lado ahora voy a voltear la mano igual la regla que les compartí se va a aplicar como pueden ver aquí también hay un pequeño una sección en triangular que se va esta muy interesante ahorita van a ver este quería también recordarles que hoy después de este corte vamos a intentar hacer algo que no hemos hecho en transmisiones anteriores que es este aplicación de un tinte un color una técnica para complementar el corte algo que le va muy bien porque nos hemos dado cuenta también de que hay mucho mucha mucha demanda para otras otras materias no solamente corte y no queremos que se aburran de nosotros que se enfaden de vernos nuestras manos y también queremos este compartir otras facetas de lo que somos este capaces de mostrarles de enseñar porque la la belleza la cosmetología no es nada más cortes es maquillaje es peinado igual si nos encuentran en nuestro canal de youtube como x atelier ahí podrían ver otros tipos de videos que no es necesariamente cortes igual peinados aplicación de maquillaje y todo muy muy actual muy de momento y igual queríamos comentarles que nosotros también fácilmente podríamos hacer cosas muy exageradas muy de fantasía pero sentimos de que eso jamás lo van a pedir en un salón una clienta muy rara a la vez que llegue que me diga sabes que desconectame aquí rápame acá tíntame tíñame con morados o violetas puede ser que se pueda aplicar una vez al año dos veces al año como en un evento especial pero la mayoría de las veces los clientes los que pagan los que realmente son esos clientes fieles trabajan en oficinas trabajan en lugares muy no sé como muy reservados y los cortes esos como que realmente nunca nunca los vamos a aplicar por eso es que queremos enseñarles cosas más más rentables y aquí está más o menos la parte de atrás lo que hace es de que le da un efecto como que aplana un poco la cabeza le quita el volumen pero a la misma vez se como que abraza un poco el hueso occipital lo que voy a hacer ahora le voy a quitar un poco de lo largo para que sea el look ball y esto es súper fácil voy a humedecer esto un poco como ya está encapado no tengo que tomar secciones pequeñitas igual lo puedo hacer todo de una sección voy a comenzar en el centro un poco más corto en el centro y más largo hacia los laterales poca tensión no necesito utilizar los dedos los dedos lo que hace a veces es que estira de más o elevamos de más y se ve recto en el momento que los sujetamos entre los dedos pero al soltarlo el cabello se regresa a su punto de origen y ya esa línea no queda tan perfecta como se miraba tratamos de cortar donde el cabello naturalmente desea caer y típicamente el cabello va a caer ahí mañana el día siguiente y es por eso que tratamos de no molestarlo que caiga en una posición natural super sencillo esto lo más básico que existe en el mundo como pueden ver también o como pueden escuchar no nos tomamos muy en serio nosotros nos gusta lo que hacemos pero a la misma vez nos divertimos mucho o por lo menos yo o en aquí tenemos una pregunta de Estela que si este corte lo podemos recomendar a una clienta de mucha cantidad de cabello si absolutamente si especialmente esta parte que era la gradación ya se realizó y no queda tan o sea tan marcada la gradación porque si le da un poco de movimiento pero los laterales y esta parte de arriba es perfecto para personas que tienen mucha textura mucho volumen porque estos capas van a ser más como se le podría decir es la parte que va a ser desconstruida y la parte también por las desconexiones que se manejan queda bastante ligero al momento de estar desconectado no se ve tan marcado entonces creo que lo que es bueno mi punto de vista cuando se trabajan las desconexiones son muy favorables para alguien que tiene mucho cabello si imagínese que ya después vamos a conectar este con este y se va a hacer como un bloque que no sea sólido pero al desconectarse este cabello más largo cae por encima y oculta oculta y ya le quitamos mucho peso aquí y este puede cubrir como ocultar esas capas cortas y como que queda un poco más de espacio para que no se expanda tanto bueno comenzamos aquí esto se va a tratar de mantener más largo que enfrente que nosotros lo hicimos triangular ahora esto es lo más fundamental lo más básico en lo que es movimiento de corte como el mecanismo si yo quiero mantener esto largo lo más largo posible yo tengo que mover todo al lugar opuesto significando que esta área está por debajo yo la tengo que elevar para arriba y si la quiero más larga enfrente la tengo que direccionar hacia atrás es súper sencillo no sé si confundo pero esto quiero que sea el punto más largo lo opuesto a esto es arriba y atrás eso quiere decir que tengo que elevar para que el cabello de este viaje lo más lejos posible y se mantenga largo y quiero que esté largo hacia enfrente así que quiero jalar ese cabello arrastrarlo hacia atrás para que quede más largo enfrente o sea es un movimiento dos movimientos arriba y atrás vamos a comenzar tenemos una pregunta bastante interesante ¿cuál debe ser la altura ideal de la cabeza de la clienta en relación al cuerpo del técnico la persona que está realizando el corte para realizar bien buenísima pregunta bueno todo depende porque si por ejemplo ahorita estoy a punto de comenzar a cortar en capas que voy a utilizar la parte exterior de mi mano y ahí voy a necesitar elevar si la clienta está muy elevada en la silla yo voy a tener un poco más de dificultad controlando mi movimiento igual si está muy alta y yo estoy trabajando graduación y quiero traerlo hacia abajo a lo mejor se me hace cómodo hacer ese movimiento porque tengo que traerlo hacia abajo y la clienta está arriba pero al querer empezar mis capas y no ajusto la silla ya me queda demasiado incómodo no puedo ni ver igual si está muy bajo y yo quiero graduar yo voy a estar muy incómodo este más o menos a la altura de o sea entre la cintura y los hombros yo pienso que es una un espacio ideal para para ambas técnicas lo que lo que sí voy a recomendar o sugerir es que cuando estamos cortando unas líneas tratar de que la línea que estamos a punto de cortar esté a la altura de los ojos más o menos así porque si no si está muy baja y nosotros hacemos esto normalmente nuestro horizonte empieza a cambiar y ya la línea no queda tan recta al menos que ese es el look que decíamos pero sí buenísima pregunta estas respuestas son versiones mías pero no existe una versión correcta porque a veces todas esas reglas se tiran por la ventana porque muchas veces me ha tocado estar en eventos donde no tenemos sillas hidráulicas y nomás hay sillas como de salón no de salón de fiesta y eso es lo que nos toca utilizar y nosotros tenemos que adaptarnos a eso igual voy a comenzar el lado derecho ya tomé una sección voy a tomar esta sección de arriba como mi punto de partida ahora voy a elevar voy a utilizar esa sección de atrás que ya está cortada como mi mecha guía o sea igual elevando y sobre direccionando hacia atrás una máxima elevación y máxima sobre dirección porque si nos preguntan sobre qué tipo de elevación es la que estás manejando si esto es 90 grados yo diría que son 180 o sea hacia arriba hacia el techo y aquí las secciones todas son en vertical las estoy direccionando hacia la primera más o menos atrás de la oreja igual todo hacia arriba y hacia atrás Sil nos dice que ella a veces se tiene que hincar para poder cortar el el perímetro el largo el cabello nos preguntan ya ha habido varias preguntas con respecto a qué tipo de rostro le favorece este tipo de corte pues el ovalado es el 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 rostro ideal el que el que todo el mundo este añora añora pero igual si es alguien con una cara un poco más redonda igual les puede favorecer porque el cabello se está empujando hacia enfrente hacia más o menos a esta altura y lo que hace es esas formas triangulares es de que reduce un poco más lo ancho de la mejilla nosotros le decimos cachete a veces este y eso a veces como que esconde un poco lo ancho de aquí y crea una ilusión de una cara un rostro más ovalado y es lo que intentamos hacer este para alguien que tiene una cara muy angostita muy flaquita muy delgada tal vez no le favorezca igual porque estamos empujando más cabellos hacia enfrente y a veces lo que resulta es como que se escondan un poco dentro de todo ese cabello este así que una cara ovalada un rostro redondo perfecto una cara muy angosta muy estrecha tal vez no muy buenas preguntas tenemos este Norma que nos manda saludos desde Perú Perú también Perú la semana pasada estuvo presente tenemos este aquí se puede ver más o menos no sé si se alcanza a ver pero me falta todo esto pero ahí se puede ver el incremento más enfrente como lo largo y como que empieza a abrazar un poco aquí la la oreja y todo eso voy a traerme todo y esto es lo último y comienzo el lado opuesto igual todo hacia atrás y todo hacia arriba y la posición de tus dedos está un poco cóncavo de corto a largo más o menos así igual también para preservar más longitud así es esto es el punto más largo que era lo que buscaba hacer ahora intento hacer lo mismo pero de este lado solo que la del ángulo en vez de yo quedarme aquí me voy a parar yo enfrente perdón y traerme las secciones hacia atrás para poder mantener ese ángulo cómodo para cortar yo de corto a largo ahora vas a empujar hacia atrás exacto igual tomo esa sección yo quiero mantener esto largo voy a tomar una sección de aquí para tener una una conexión técnica se ve bien o sea ya ya me está más o menos se está desarrollando el corte se está se está viendo con mucho potencial aquí y eso me gusta rocío dice que la primera es que nos que nos mira este nos manda saludos bien normal desde Dallas Texas no tan lejos igual aquí está la parte no no se se alcanza pero ahí está la parte de atrás mis dedos no están planos todo hacia arriba y hacia atrás y cortando Marcela dice que ella siempre ha querido que le corten el cabello así entonces si estás este cerca de la ciudad de Tijuana pues con mucho gusto aquí tenemos espacio para todos igual este video como todos los demás no se borran se mantienen ahí en el en el muro hasta que se reemplaza con otro pero si tienes a un colega o alguien que que le interese ver y aprender para que pueda hacer el corte para ti mándaselos envíaselos compártenlo para que igual no se hasta se se motiven o intenten algo diferente salir de la de la rutina de siempre hacer lo mismo y aunque tal vez ustedes son muy exitosos en su salón en su negocio no no tienen nada de malo a ver intentar algo diferente por una vez porque es normal que uno mismo se aburra de su mismo trabajo no hay mismas clientas y todo así igual estoy tirando todo hacia atrás sobre direccionando y elevando lo máximo dedos no están planos sino de corto a largo y ya me voy a traer todo hacia arriba muchos comentarios de que muy buena la explicación bastante entendible muy bonito el corte gracias no esperense a que lo vean terminado y pueden ver como como se me alpine esto igual esto al final lo vamos a cortar en seco para que no quede muy marcado pero ya tenemos la línea de atrás y eso se va a continuar ahora vamos a comenzar con el triángulo que es este de aquí y esta parte lo seco y se corta ya después en seco esta Alejandra nos pregunta que si también enseñamos cortes para caballero si claro que si de hecho tenemos varias clases ya que dimos en corte para caballero las encuentras ahí en nuestro muro de facebook como comentaba Emanuel todos los videos que hacemos de las clases que hacemos aquí los días jueves quedan grabadas ahí en facebook las encuentras en nuestro muro las encuentras como x atelier y es nomás de buscarlas ahí en el muro todavía no encuentro de alguna manera para generar un folder o algo para que queden todas en un mismo sitio pero ahí encuentras todos nuestros videos tenemos como tres cortes de hombre que has hecho ya ojo que esta área ese triángulo queda muy corto pero tiene sentido al final se van a dar cuenta porque podrías mostrarnos como seccionaste esa área para los que apenas nos sintonizan es un triángulo de parte de aquí de básicamente la coronilla donde comienza la coronilla hacia la cúspide el triángulo y esto queda súper corto bueno no tan corto pero va a quedar corto porque esta área se va a levantar y le va a dar como un efecto más de de altura a la cabeza mientras esto queda largo y todo se va a direccionar hacia un lado así que va a quedar largo poquito hacia enfrente y poquitas a un lado muy bien y si se conecta con esta parte de atrás no no estoy inventando guías como alguien que yo conozco este para los que están un poco confundidos este este es un corte versión Emanuel que ya lo he realizado en el o sea muchas veces funciona súper bien se puede adaptar tiene o sea mucho potencial rentable comercial puede ser más discreto puede ser más exagerado pero al final de cuentas es una idea es lo único que es es una idea es un concepto y al final uno lo adapta como uno gusta siguiente paso es secarlo al secarlo lo que voy a hacer es lo voy a tratar de secar sin mucho movimiento sin mucho volumen el mismo corte se va a prestar para el estilo y estas partes que quedaron desconectadas se va a cortar completamente en seco de manera mano libre y después unas aplicaciones de tinte que le va a favorecer mucho al estilo tenemos una pregunta también muy buena de Yasmel y Ortega dice ¿qué pasa si la clienta tiene un remolino en esa zona? ah claro si la clienta tiene un remolino en esta zona hay que tener más precaución en el sentido de a qué largo lo cortamos yo lo corté un poco más largo de lo normal porque también es mona y a veces como que no es natural este movimiento pero entre más largo más como que más seguridad un poco más de confianza se se tiene entre más corto más riesgo corremos al querer el cabello brincarse lo voy a secar súper rápido no tan rápido pero y luego lo voy a planchar para que lo vean así súper súper nice como como decimos y solamente voy a utilizar un poco de producto un aceitito para proteger el cuero el cabello y que le dé un poco de brillo también para los que no les interesa mucho el secado este hoy ahorita es buen momento para prepararse un café no sé ir al baño y dentro de unos minutitos estaremos con ustedes igual aprovechen para hacer sus preguntas este y aquí con mucho gusto se las contestamos como vamos Adriano estamos bien este ahorita tenemos 270 personas conectadas súper bien este alcanzamos las 350 se mantuvo se mantuvo unos 300 momentos les agradecemos muchísimo la atención de todos ustedes que a veces es un poco difícil coincidir con una hora de día que les favorezca a todos porque estamos en diferentes partes del mundo y a veces aquí es una hora que para otros es ya la hora de la cena o quien sabe pero igual gracias se les agradece y hacemos todo lo posible para ofrecerles información buena que les sirva que sea práctica y que les inspire por lo menos Gloria nos pregunta que si cuando estabas cortando el triángulo de la parte de la coronilla que si lo jalaste todo hacia el lado izquierdo así es Gloria buena observación la primera sección no fue en el centro sino fue al lado izquierdo y todas las secciones se dirigieron hacia ese mismo sección original así que se fue extendiendo un poco hacia el lateral y un poco hacia el frente pero si muy buena observación no se nota mucho la simetría pero si si está más largo esto que ligeramente muy ligero muchos comentarios de agradecimiento la verdad que nosotros lo hacemos con mucho gusto no nos tienen que agradecer nada al contrario a ustedes les agradecemos por el el tiempo con el tiempo y los buenos comentarios se nota o sea me imagino que se nota que a nosotros nos gusta esto nos gusta lo que hacemos nos apasiona y nos imaginamos que hay personas como ustedes que también les apasiona igual somos como casi casi lo mismo y virtualmente nos conocemos si nos están acompañando por primera vez pues queremos recordarles que todos los jueves estamos realizando este tipo de de clases nos encuentran aquí en nuestro muro a la misma hora todos los días jueves dependiendo de la región en la que nos estén mirando el horario que tengan ahorita por lo general siempre empezamos a la misma hora si llegaron tarde o si les interesa ver las clases anteriores que hemos tenido las encuentran en nuestro muro de facebook tenemos también clases bueno no clases más bien tutoriales en nuestro canal de youtube ya les dejé ahí el link para nuestro canal por favor si tienen tiempo suscríbanse para que estén al pendiente de los videos tutoriales que tenemos ahí mismo en nuestro canal acabamos de subir un video un tutorial de color hace un par de días que es lo más reciente que tenemos pero tenemos diferentes técnicas de corte paso a paso bastante entendibles cortes totalmente comerciales algo que pueden aplicar al día a día en su salón también tenemos unas colaboraciones con artistas de maquillaje y de peinado entonces bastante variado el contenido que tenemos educación totalmente gratis para ustedes que lo hacemos con mucho pues con mucho con mucho cariño y con el afán de compartir del trabajo que nosotros hacemos ahí vamos ahí se le puede ver la forma más o menos atrás igual con el planchado va a quedar super brilloso esto tenemos a Nancy que nos manda un saludo desde Alemania en muy buen corte Deutschland wow primera vez desde Alemania saludos Nancy oye me da curiosidad como es que Nancy nos encontró desde Alemania que nos deje saber si déjenos saber como es que descubrieron esta gran conquista había también una persona de España nomás que ya no ya no alcance a agarrar el mensaje pero saludos saludos de España la semana pasada había varias de España de Torrevieja de Barcelona y no recuerdo donde era la tercera persona también amigos si utilizan este Instagram es en otra red social donde pueden encontrar nuestro contenido nos encuentran como X Atelier en todas nuestras plataformas X Atelier en Facebook X Atelier en YouTube y X Atelier en Instagram lo que todavía nos falta es un TikTok ¿no? si esperemos no llegar a eso ya sería muy chavo andale mira no quiero presumir pero se está viendo bien fíjate que tenemos una pregunta también muy interesante de Alejandra Martínez nos pregunta que si la cliente quiere ese corte pero con la línea en medio es el mismo procedimiento en frente o cambiaría me imagino o sea el partido ¿cómo lo realizaría si la persona se lo parte en medio o por un lado ¿cómo se llama ella? ella se llama Alejandra 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 buenísima pregunta fíjate que todavía esta parte de arriba no la he establecido si recuerdas estaba solamente el triángulo aquí y esta parte es un rectángulo que estaba completamente aislado el siguiente paso es trabajar esta área pero en seco y ahí podemos ver y tal vez darte una idea de cómo es que se puede prestar el corte para ambos lados o partida por el centro pero ahí vamos buenísima pregunta y de dónde eres Alejandra Sugey es de Málaga España un saludo y nos pregunta que qué tipo de tijera estás utilizando Adrián si mereces el favor de mostrarles ahí la herramienta de las tijeras que Manuel está utilizando son unas tijeras de cuántas son 5.5 5.5 pulgadas son de la marca Mizutani en color negro con su camisa no sé si alcanzan a ver pero son son tijeras para para zurdos siempre nos preguntan en nuestras transmisiones qué tipo de tijera recomendamos o la marca la marca la marca que manejamos aquí en el estudio es la marca Mizutani son las tijeras con las que hemos estado trabajando pues ya varios años son tijeras de muy alta calidad y no es que nos patrocinen o algo pero pues si nos preguntan qué tijeras les recomendamos a nuestra experiencia tijeras Mizutani trabajan bastante bastante bien muy bien bueno todavía no termino estamos estamos a punto de comenzar el el planchado o cómo cómo le dirían ustedes en su país el planchado es este México alaseado alaseado ajá a veces cosas que decimos aquí en México tiene doble sentido o a veces que no sabemos cómo no hacer la traducción del inglés al español decimos las cosas todas ahí a medias a medias este pero igual estamos aprendiendo ¿no? no nomás a cortar ni a a demostrar sino a hablar bien ya que no nos enseñaron desde chiquitos igual el este planchado alaseado es básicamente para darle más consistencia a la textura del cabello no es muy forzado o muy forzoso para el estilo el estilo el estilo se puede sacar natural y se va a ver bien el corte la técnica detrás del corte es lo que le va a dar la vida al corte sino el acabado es el gusto de cada quien el gusto de la clienta pero eso es más bien para poderlo terminar Beli Álvarez nos saluda desde Teotihuacán las pirámides wow excelente mucha buena vibra de de allá ¿no? nos da Coca González desde Argentina Argentina siempre presente hace mucho que no plancho cabello porque ya no no es tanto como como se utilizó unos años atrás ¿no? la plancha está bonita ¿no? se ve muy bien no es porque lo hice yo pero agárrate que nos dejen que nos dejen saber que piensan claro que sí igual quiero reiterar que es una palabra nueva para mí la estoy estrenando este no no se nota mucho la simetría de esta área de aquí atrás que es parte del de la idea detrás de este corte ¿no? que le da un poco más de movimiento le quita un poco de volumen a ciertas áreas pero igual se ve balanceado o sea no es tan necesario también pero se ve bien pienso bien Nancy nos comparte que Nancy Alemania Nancy Gómez no sé si sea Alemania pero nos dice que que hace tiempo miró en alguna parte uno de nuestros videos y que le gustó mucho la forma en la que explicábamos que hace rato volvió a entrar y que miró que estábamos en vivo y que le gustó mucho que le encanta mucho el estilo que manejamos que bueno Nancy nos gusta mucho que que por lo menos no estamos enfadándote estas áreas están un poquito difícil de atrapar pero igual le hacemos la lucha Rosalía González nos pregunta que si el triángulo que cortaste en la parte de arriba alrededor de la colonia de que manera fue cortado fue elevada más o menos hacia el techo así y los dedos estaban apuntando de corto a largo hacia enfrente y eso es lo que fíjate lo que hace ese triángulo le da como un poco más de suavidad sin que esté muy pesado aquí y realmente es nomás un triángulo pequeño pero como que abarca esta área de arriba interesante muy interesante muy estratégico ese triángulo Marcela nos pregunta que si donde conseguimos los maniquís o cabezas técnicas como se le conoce o cabezotes como le conocen al centro y sur de México estas las conseguimos a través de Pivot Point aquí en Estados Unidos bueno allá en Estados Unidos bueno más bien allá en Estados Unidos este me imagino que pues Pivot Point es prácticamente internacional en todas partes hay quiero pensar que en la región en la que te encuentres buscas un distribuidor de Pivot Point o una academia igual ellos te pueden apoyar o te pueden vender no sé o dejarlos por internet igual a lo mejor quiero pensar que en la página de Pivot Point en Estados Unidos deben de hacer envíos a todo el mundo estoy casi seguro que es así bueno ahí voy perdona a veces me emociono con las planchadas igual tengo mucho tiempo que no trabajo un salón así tiempo completo y estoy un poco fuera de condición lo que se trata de terminado este ahí vamos mucho cariño mucho amor igual tal vez se podrían evitar este paso dándole un buen secado un buen terminado con mucho este mucha tensión mucho calor de la secadora puliendo el cabello súper bien yo quise acelerar un poco el proceso y por eso decidí confiar en en la plancha para hacer todo terminado vamos a encontrar estas áreas de aquí del triángulo el triángulo es el de la estrella ahora este Mariana Martínez nos comparte que que ha estado poniendo en práctica las técnicas que que ha adquirido a través de nuestros videos y dice que le ha funcionado bastante bien dice que con el paso los paso a paso que le enseñamos en los videos que uno no no puede equivocarse wow gracias un honor la verdad si bueno vamos a comenzar con este lado no igual casi todo esto ya es desconectado cae por encima estas áreas de aquí aunque ya están cortadas nunca han sido establecidas en lo que es lo largo ¿no? voy a Fabi nos comenta dice la dejó regia regia no no sé no sé qué significa regia 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 montana espero que sea bueno eso si ahorita ahorita veruguamos que nos dejes saber igual este son secciones de arriba igual si no lo quieres que sea así como que de repente que sea un escalón puede uno tomar secciones y sin cerrar las tijeras completamente empieza uno como que a deslizar y esta técnica se le conoce como slicing o slice slide cutting en inglés para los caballos gringos y lo que hace es que da el efecto como de una navaja por si utiliza navaja también adelante con toda confianza es básicamente el efecto que estamos intentando crear o o dar y ya lo que hace aquí es como que abre un poco más los espacios sin que quede muy marcada la línea de la tijera a mi me parece buena técnica en esta ocasión no sé qué les parezca a ustedes nos dicen que regio regio o bueno regio significa muy bien o excelente ok ahora vamos a empezar con las partes estas de arriba que se van a cortar de manera de mano libre igual vamos a encontrar estos triángulos o el triángulo que se encuentra en esta parte de la coronilla ahí está muy importante ese triángulo y ahora igual sin cerrar la tijera completamente empezamos a cortar y a deslizar poco a poco igual en secciones este bueno en dirección triangular de corto a largo hacia el triángulo todavía vas a cortar otra sección creo que va a ser mejor si volteas el maniquí para allá para alcanzar a ver este de dónde a dónde estás cortando así así tomo otra sección más o menos así paralela necesito encontrar el triángulo todo hacia arriba y por qué en seco adrián por qué crees tú en seco pues quiero pensar yo que como lo estás cortando más con de una forma más como manos libres este te da la opción de ver la caída del cabello y de detallar el corte para la clienta si aparte que la razón número uno por la cual lo estoy haciendo en seco es porque el cabello cuando está húmedo o mojado esta manera de cortar la tijera muy fácilmente puede cortar de más y lo que no quiero es cortar de más cuando el cabello está húmedo la tijera no batalla tanto para enterrarse y aquí en seco tengo un poquito más de control y no me permite remover tanto volumen o tanto longitud de una sola vez pero igual da mucho mucho movimiento mucho efecto voy a hacer lo mismo de este lado con la parte de abajo que creo que también se le conoce como degrafilado degrafilado es una palabra que se si se utiliza mucho me gusta igual sin cortar 100% o cerrar 100% pero si poder cortar poco a poco y darle la dirección de corto atrás largo hacia enfrente igual se pueden exagerar los largos de enfrente de esta manera con una navaja también daría el efecto super bien igual regresando o volviendo a la pregunta de hace rato para personas que tienen mucho cabello mucho volumen si les favorece este corte si por esta misma razón porque uno puede entrar un poco más agresivamente y quitar volumen sin necesariamente remover longitud o lo largo y ya vamos a terminar aquí con esta última sección espero que les esté gustando en realidad es un una idea como les había dicho es una idea no es necesariamente el corte se tiene que ser así paso a paso cada vez pero es a veces miramos cortes en revistas o en videos y decimos pues como podría darle ese efecto o como es que se crió algo así y a veces cuando cortamos normalmente tradicionalmente con las tijeras se ve muy como recién cortado el corte de esta manera cortándolo así a veces da un efecto como que se cortó hace dos tres semanas o hasta un mes pero si se ve como que todavía tiene mucha forma mucha fuerza igual aquí lo voy a cortar hacia el centro para abrir un poco más de espacio también en los flequillos y lo del lado opuesto ahora lo que hace es vamos a ver Nancy la que preguntó si se peinaba la la clienta por el centro que efecto podría dar marcelo nos pregunta y para la gente que tiene poco cabello si definitivamente este corte no bueno esa técnica no es muy recomendable para personas que carecen de densidad o de volumen pero tal vez cortándolo más tradicionalmente si la gradación es lo que le va a dar mucho mucha fuerza igual vamos a ver cómo se ve de un lado hacia el otro se presta se adapta tiene un movimiento de más esto es este cabello cuando la persona al caminar o al bailar de hecho este corte se lo hice a una amiga que es bailarina profesional y después de haberse lo cortado vi varios videos de ella en instagram que estaba bailando y el cabello se movía súper bien todo regresaba al punto original pero el cabello también bailaba igual que ella cómo se ve Adrián qué piensan está para el lado izquierdo me podría pasar otras no sé media hora 20 minutos trabajándolo pero yo sé que no no tienen muchísimo tiempo el tiempo a veces es un lujo pero igual se puede como que recoger un poco detrás de la abeja Norma nos pregunta que si la técnica esta que utilizaste de slicing también se puede realizar con las tijeras para entresacar sí claro que sí que de hecho si nunca lo han intentado esta técnica con esas tijeras dentadas tal vez es un poco más de seguro seguridad para evitar cortar demás si no es muy si no es algo que lo dominan aún pero espero que les guste les quería recordar estos son ideas no son tendencias que nosotros estamos tratando de imponer son cortes que nosotros pensamos bueno a lo mejor les sirve a alguien ver este video desde principio al fin para darles también una idea de bueno yo podría hacer algo pero a mi manera a la manera de ustedes y pueden ir desmenuzando el corte pueden ver como hice la parte de los laterales o nada más la parte de atrás y esa parte nada más les puede funcionar para hacer otro corte completamente distinto pero la idea es compartir enseñar aprender hacer preguntas contestarlas de la mejor manera posible y al final de cuentas aprender nosotros de ustedes ustedes de nosotros y yo de Adrián y viceversa y este por favor etiqueternos haz el corte háganlo con una clienta que tengan en mente que digan yo sé exactamente a quien le va a gustar mucho este estilo y se lo voy a hacer la próxima vez que la miren tómale foto etiquetea x atelier por instagram por face y déjenos saber que pensaron que les funcionó que no les funcionó o ideas de que podrían este podríamos hacer en una transmisión en vivo en dos semanas tres semanas a continuación si les gustó el corte Jenny aquí está Jenny va a aplicar unas luces que le va a dar un efecto diferente al corte que le va a favorecer en la forma de corto a largo y le va como que iluminar más el rostro que también es algo que nos falta a veces Adrián y yo cortamos mucho pero el siguiente paso es ok como lo vamos a peinar como lo vamos a teñir para que ya dé su potencial máximo vamos a tomar un descanso de como 15 20 minutos vamos a prepararnos para los que se quieran volver a reconectar vamos a tener a Jenny lista para enseñarles y hacer responderle a todas sus preguntas muchísimas gracias espero que tengan un día excelente espero que les haya gustado por favor compártenlo con cuantas personas creen que les va a favorecer verlo déjenos saber que pensaron y como podríamos hacerlo mejor para la próxima semana un abrazo cordial una vez más yo soy Manuel tenemos a Adrián detrás de cámara y Jenny que a continuación va a estar con ustedes hasta luego nos vemos en 20 minutos amigos